La biografía de Nelly Galán Madres Emprendedoras episodio 195 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante, marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Estamos ya viernes terminando la semana, el cuerpo lo sabe, hay que prepararse hasta el final, bueno, entregando todo de sí para terminar con nuestra planificación semanal, lo cual es muy importante hacerlo, pero ya después para descansar y todo lo demás. Y ahora, bueno, quería dedicar el podcast primero a todas aquellas mujeres que tuvieron que vivir en otro país, que emigraron muy pequeñitas, no porque sea de su propia cuenta, obviamente de dos años o recién naces y vas a otro lugar, a otro ciudad o vives en otro país porque tus padres decidieron hacer ese cambio. Para todas aquellas personas que se encuentren en esta situación va dedicado el podcast. Y hoy tenemos, como ustedes ya saben, los días viernes hablamos de biografía, espero terminar este ciclo hasta este junio, ya iremos viendo que otro nuevo segmento vamos a sacar los días viernes, seguramente algo de energía que es muy, muy interesante y me han pedido muchísimo, como emprendedoras debemos manejar nuestra energía muy, muy bien, así que ya iré preparando los temas sobre ese enfoque muy interesante. Y claro, también invitarles a que visiten, ya saben, la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores y ahora estamos con el curso, ya saben, de gestionar tu social media, estamos en la última clase, en la automatización, donde vamos a revisar varias herramientas que te van a permitir hacer las publicaciones de manera automática y sobre todo programar esas publicaciones en las diferentes redes sociales, en las que tú quieras participar. Vamos a ver las ventajas, desventajas también en forma general. Y así terminamos este curso de gestionar tu social media y la otra semana empezamos con un nuevo curso, así que atención. Recordar que deben aprovechar, estamos con el 50% de descuento, es decir, una suscripción de 5 dólares mensuales, vamos a poder acceder a todo ese contenido valioso para emprender. Ya estamos con 10 cursos, la otra semana vamos a empezar ya con otro, serían 11 cursos, así que aprovechar ese bagaje de información para poder emprender. Así que bueno, también comentarles que ya se viene el meetup, el cuarto meetup de los emprendedores en el mundo digital y el tema a tratar es pasarelas de pago para tu e-commerce válidas en Ecuador, ojo, porque pasarelas de pago hay un montón, pero ¿cuáles son las que puedes aplicar tú aquí en el Ecuador si estás pensando en montar tu e-commerce o si ya lo tienes? Así que interesante. Adicional tenemos a una persona que va a apoyarnos allá, que es nuestro auspiciante oficial, el GOI Express, esta mensajería instantánea que te va y que podría ser un socio estratégico si tú tienes un e-commerce de productos y necesitas entregar los productos a tus clientes en diferentes zonas de Quito en este caso, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la biografía de esta maravillosa mujer, Nelly Galán, ella es latina, cubana, ya vamos a ver, es una exitosa productora de televisión, incluso ahora tiene un enfoque para apoyar a los emprendedores, ya vamos a ver, justo el día de mañana se va a lanzar un evento masivo, esto es en Carolina del Norte, me parece, no estoy bien, o es en California, ya voy a revisar, pero en todo caso hoy van a quedar los engasos del programa para quienes quieran seguirle a ella, una mujer muy poderosa, sumamente inteligente, y vamos a ver, ¿quién es Nelly Galán? Bueno, ella nació en Santa Clara, Cuba, en 1963, sus padres, como por eso les comentaba, salieron de allá de Cuba y fueron a New Jersey, cuando ella tenía dos años, desde ahí, bueno, ella tuvo la oportunidad ya de vivir en Estados Unidos, y se cuenta que ella cuando todavía estaba en la secundaria, pudo elaborar un artículo para la revista Seventeen. Fue tan impactante el artículo que ella hizo, que los directores le llamaron, imagínense, ya el talento que ella tenía a esa edad, le llamaron para que sea una editora invitada, y bueno, con el tiempo llegó a ser una editora permanente de la revista Seventeen. Después del tiempo, ella se casa con Héctor Galán, Héctor Galán es un comediante mexicano, estadounidense, y de ella, por eso viene el apellido de ella, porque ella en realidad se llama Araceli Álvarez, y ella cambia el apellido Álvarez por Galán, y ahí es cuando se queda Nelly Araceli, y queda como Nelly Galán con su nombre, como se la conoce en la actualidad. Y en la vida profesional, bueno, vamos a ver a lo largo de su trayectoria, tuvo mucha creatividad, mucho enfoque en las noticias, en generar programas de televisión, todos estos enfocados en el público latino. Y vamos a entrar un poquito en ese detalle. A los 22 años, ella, Nelly, empieza su carrera como la productora más joven en el canal NWNU TV, este en Nueva York, y que después de este formaría a parte del, y era propiedad de Jerry Perchorni y Norman Lear, ¿sí? Entonces, incluso esta productora después fue el lanzamiento de lo que ahora es la cadena Telemundo. En 1992, Galán creó Tropics, una empresa conjunta con HBO con contenido latino por cable. Ella siempre, vamos a ver a lo largo de todos los emprendimientos, los proyectos que ella ha lanzado, los shows, los reality shows, bueno, hay un sinfín de cosas, es una experta esta mujer, pero todo en un enfoque latino para contenido de América Latina en general, apoyando a las empresas para darle este toque latino. En todo caso, trabajó con ellos, ayudándoles con este contenido latino que les comento, por cable, y ella también fue consultora de HBO y Time Warner en sus, para sus estrategias, obviamente, justamente de llegar con estos programas a América Latina. En dos años, ella crea numerosos shows y sacó adelante HBO, su canal en Latinoamérica. En 1994, trató con Fox y Rupert Murdoch, donde crea contenido igual para lanzar numerosos canales en Latinoamérica como Fox Kids, Canal Fox, Fox Sport y Skype. Imagínense el poder y la visión de esta mujer, muy creativa y muy poderosa. Creó entonces ella el Galán Entertainment, una empresa de producción y programación para América Latina, y ayudó a lanzar canales como SPM, MGM y Sony. Y Fox, en Fox incluso produjo el, uno, un tema que se llama The Alma Awards, un programa, sí, que destaca el talento latino, y fue la primera telenovela traducida al mismo tiempo en español y en inglés para Fox y la cadena mexicana Televisa. Así que ya la hemos visto brillar, es una mujer que tiene muchísimo, muchísimo potencial, muchísimo carácter, creatividad y poder para poder justamente crear tantos programas para el enfoque latino. En 1998 incluso, Sony la nombra como presidenta de Telemundo, liderando esta presidencia por tres años. Y ella ahí descuida un poco las empresas propias de ella, pero bueno, después ella regresa a sus empresas asociándose con Telemundo. Muy interesante este tema de las alianzas estratégicas, es algo importantísimo que debemos manejar los emprendedores. Así que incluso creando comedias de situación, los sitcomings, que yo recién me entero que se han sabido llamar así, los sitcomings, como los Beltrán, Viva Las Vegas, Solo en América. Y también produjo más de 300 episodios de el popular talk show Father Albert. Estos en realidad yo no los he visto, seguramente a mucha gente les sonará, pero han tenido muchísimo éxito. Y pues bueno, también Nelly creó y fue la productora de un reality show que se llama The Swamp, emitido por Fox, y que a través de eso también escribió un libro relacionado que se llamaba The Swamp, perdón, Curriculum. También creó un programa de New York, interesante, un programa de belleza, de salud para la mujer. En el 2008 fue participante del reality show de la NBC El Aprendiz, donde habían celebridades y a un promedio de unas 14 celebridades que competían entre ellos para sacar fondos para una fundación. Y bueno, ella en lo general ya pueden ver que se enfoca, le encanta la cultura latina, se siente muy identificada y por eso siempre la ha defendido en los Estados Unidos. Así que por eso es considerada una magnate latina. Y también decidió escribir un libro que se llama Self Made, donde comienza el libro hablando sobre estas mujeres, porque ella narra historias de mujeres de éxito y comienza diciendo, estas mujeres están cambiando su futuro económico por ellas mismas, para sus familias y para generaciones por venir. Y bueno, claro, efectivamente hay cuentas después, historias de empresarias que inspiran obviamente a los lectores para que sean autosuficientes, sobre todo invoca a la mujer para que no esté dependiendo o que del marido, o que del gobierno, o de cualquier cosa para poder alcanzar su éxito, sino que sean autosuficientes y se puedan autorealizar. Y para terminar, como les comentaba, ella justo estaba revisando y tiene una página web, la voy a dejar también en las notas del programa, donde tiene sus productos, habla sobre ella, y está promocionando ahora un evento que va a ser el día de mañana, justo sábado 22 del 2019, va a ser en California, la página web oficial de este evento se llama PosibleLA.com, cuesta 35 dólares, bueno, le estoy haciendo sin querer la publicidad, pero de pronto hay gente que esté interesada al otro lado, como me escuchan tanto de los Estados Unidos, puede ser que a alguien le interese asistir. Lo que siempre traigo a colación son las frases de estas emprendedoras, que son frases que nos llenan su óptica, su forma de ver, y que nos transmiten también un mensaje. En este caso sería, hasta que te hagas tu propio dinero, no hay empoderamiento. Qué interesante. Hasta que no hagas tu propio dinero, no hay empoderamiento. Una frase de Nelly Galán. Otra, no te compres zapatos, sino propiedades, haciendo esto un enfoque a que no nos enfoquemos en cosas superfluas, sino que realmente pensemos en activos, en cosas que nos van a permitir crecer, y sobre todo, tener ingresos a nuestro bolsillo. Otro que dice, no hay plata, y me parece sumamente interesante, no hay plata para abrir, o más bien dicho, hay plata para abrir negocios que trabajos. Y esto es un enfoque, y claro, tiene que decirlo una emprendedora y empresaria como ella, que dice, sí, si hay dinero, hay enfoque. Lo importante, ojo aquí, y esto lo complemento yo, es que a través de una capacitación, de una planificación, tú puedas plasmar cualquier idea que tengas en un emprendimiento. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, realmente más cortito, muy interesante, como ustedes vieron, Nelly Galán, está cubana, radicada en los Estados Unidos, es una mujer exitosa, una empresaria, productora de televisión, enfocada en la cultura latina, y ha trabajado con grandes empresas, como estamos viendo, Telemundo, Televisa, y varios programas muy creativas durante todo este tiempo, y ahora está enfocándose en apoyar a los emprendedores, y me parece muy loable, esto también lo apoya Univision, de hecho, ella siempre ha estado involucrada en el tema de los medios de comunicación, así que también quedan ahí las notas del programa, las frases de ella muy interesantes, así que empoderarse mujer, empoderarse, podemos hacer cosas, y mientras no veas tu propio dinero, pues realmente, como decía, no empieza el emprendimiento, así que lánzate, no hay mejor cosa que tener tus ingresos, y esto ya lo digo yo, por más que, bueno, si es el caso que estás casada, y por más que tengas un esposo maravilloso, no va a ser lo mismo de que tú puedas manejar tu propio dinero, no va a ser nunca lo mismo, te vas a sentir bien autosuficiente, y porque tienes muchísimas cosas para brillar, así que, y bueno, y para las personas que obviamente no son casadas, pues con mucho más razón, de pronto hay muchas mujeres que se han quedado solas con sus hijos, con mucho más razón, y son madres que emprenden, y que le ponen ganas justamente para salir adelante, así que bueno, con estos mensajes terminamos la semana, con mucha energía, una semana muy productiva, con muchas, muy enriquecedor, hemos hablado de diferentes temas, las entrevistas también han sido, la entrevista de esta semana también fue muy buena, ya saben, sus comentarios en el formulario de contactar, coméntenme qué les va pareciendo, recordar que el martes que viene cumplimos un año, señoras y señores, un año en el al aire, tanto en audio como en video, o el podcast o el video podcast, o por el formato que a ustedes les guste, sugerencias al formulario de contactar, para ver qué quisieran que haga, qué sorteo, de pronto grabo, estoy pensando, no estoy en estas ideas, traigo a alguien, algún lector, algún no lector sería, a una persona que nos escucha al otro lado, siempre la traigo acá, hago en otro lado el podcast, no lo sé, qué tipo de premios quieren que les dé, eso está por pensarse, ya les diré, bueno, será una sorpresa para el martes que se viene, en todo caso, millón, millón, millón de gracias por estar ahí, escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya saben, sus valoraciones de 5 estrellas, sus comentarios, compartan el podcast, comenten lo que les parece, y pues bueno, también en Facebook Live, ya saben, el formato de video, y en YouTube, que también lo tenemos, recuerden también, visiten katamán.com, en la sección de cursos, para que vayan viendo, todos los cursos que vamos sacando, sobre esta Netflix de los emprendedores, como les digo, y también ya saben, si quieren consultas o consultorías, de mis servicios, directamente para ustedes, en el formulario de contactar, estamos en contacto, desde aquí, les mando un fuerte abrazo, recuerden 10 viernes, después a descansar, a relajarse, a compartir con sus familias, a cambiar de actividades, a estar en contacto con la naturaleza, a hacer cosas diferentes, que les llene, porque es importante recargarse, y nos vemos, y nos escuchamos el día de mañana, el día de mañana, perdón, el día lunes, con otro segmento de emprendimiento, aquí en el podcast, nos vemos, chau chau. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina